Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy vamos a hacer un retrato de perfil ligeramente ladeado hacia el espectador partiendo de una foto hecha por un fotógrafo profesional de una chica joven donde nos propone una imagen rica en gamas de grises, tonos grises desde los más oscuros a los más claritos y una luz bien marcada sobre todo en la parte superior del cabello y en la nariz. Ya he realizado todo el estudio del retrato y he definido más o menos cada parte del rostro y una vez seguro de que cada cosa esté en su lugar y que no voy a tener que borrar ni corregir nada a la hora de hacer los tonos del trabajo de claro oscuro entonces procederé a realizar el trabajo de luces de sombra. El retrato está realizado con lápiz grafito sobre una hoja de tamaño A4 No olviden suscribirse a mi canal, dejar un comentario, darle like si les gustó el video y compartir es decir, bueno, les dejo viendo el resto del video, es muy importante si quieren aprender a dibujar el observar a otros dibujantes como hacen todo su proceso, cada uno tenemos un método diferente y se aprende mucho así que bueno, espero que este video les sirva los dejo viendo el resto del video, que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.